Volví a nacer, volví a creer en las personas. Sinceramente, el aprendizaje en estos tres meses aquí nos lleva a una experiencia demasiado bonita. El modelo de entornos productivos es un modelo especial que se ha construido en los últimos años que busca desarrollar capacidades técnicas, formativas y también desarrollar el ser o el acompañamiento psicosocial especial para las personas descombatientes. Hoy ha sido un cambio impresionante porque de verdad es algo maravilloso que nosotros no lo teníamos y ya conocemos. Somos ya técnicos laborales agropecuarios. Yo no creí llegar hasta allá. Para mí lo ha cambiado todo. Dependiendo de todo este aprendizaje que se dio ahorita, todo lo que se estudió, se miró, ahorita ya voy enfocado en un proyecto productivo, en un emprendimiento. Voy pensando en una asociatividad con una persona de las que conocí aquí. Hoy en día vemos hombres empuñando asadones para trabajar a tierra. Para mí eso es un logro. Yo, en mi granito de arena, para mí es un regalo de Dios haber hecho eso en mi vida por ellos. Para nosotros el tema de reincorporación es uno de los cuatro ejes claves para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz. Es fundamental que los excombatientes puedan encontrar su camino, sus nuevas opciones de vida en Colombia. Nosotros hoy le hemos dado a conocer en carne propia a la sociedad que lo que nosotros estamos haciendo es un esfuerzo por nosotros mismos y para sacar a muchas personas adelante con nuestra reincorporación que terminamos nosotros como están. Hasta donde estoy en este momento, ¿qué más le pido a la vida? Ya gracias a ERN. ¡Gracias!